Ua, 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 ua. ¿Qué será que cada vez que tú te mueves en la discoteca como que se quiere reventar? Y si te agarro, baby, pa' que bailemos despacito, de seguro no te voy a soltar. Y al guaynito, venga, ¿qué tal? Pégate a mí, bailemos esta. Canción que te hace sentir como si fuera la última vez. Ua, 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 u Ella siempre está violenta Nadie en el disco dude de su talento Y la poquita que tu da, pues ya se lo demostró Además no la soportan, mal se comportan La vida es corta, no quieren cortar Nadie en el disco dude de su talento Y la poquita que tu da, pues ya se lo demostró Que hay guaynito, mega get high Pégate a mi baile motesta Canción que te hace sentir como si fuera lástima Ve, ve, ve Que hay guaynito, mega get high Pégate a mi baile motesta Canción que te hace sentir como si fuera lástima Ve She kiss me, she kiss me, a kiss her, a kiss her We dance in all night She feeling the music, the way out, she move it But she got the best style When the night just dance Wind up your body and peace, don't stop But the language, that's why me don't stop Lease of a fire, but no, she look hard When the night just dance Wind up your body and peace, don't stop La verdad, aquí yo se amaré El color de tu piel, un perfecto mate Combíname con el tono de tus ojos gris Tú eres perfecta pa' mí Con tu forma de bailar, me estás coqueteando Como se está moviendo, quieres decir algo Solo sé que a todas las demás están matando Y de este lado se quedó ¿Dónde más? ¿Qué será que cada vez que tú te mueves en la discoteca como que se quiere reventar? Y si te agarró, baby, pa' que bailemos despacito, de seguro no te voy a solventar Ya le guaynito, me caquetas Pégate a mí, bailemos esta canción que te hace sentir como si fuera la última vez You are the best shot Ya guaynito, me caquetas Ya put up nothing for the next time Don't make me want to give me your best shot I know I see, no question Pura Letra Loca DJ Rayo Tocca Rayo Tocca Mangor Rayo Tocca Skate and Jack D.J. Tolibán D.J. Tocca El Excelente Galaxy Music Dashacks X D B D A A B A